Dicen que fue mi culpa y quizá sea verdad No tiene corazón, nena es un cabrón, cuidado puede lastimar Fuiste inteligente, supiste cómo jugar Un profesional en el arte de manipular Y te perdoné una y otra vez Cosas que a nadie más Por ti yo cambié una y otra vez Lo que no debía cambiar Corazón frío, tan frío sin ti No siento nada por nadie aquí Solo dejaste vacío en mí Corazón frío, tan frío por ti Te quedaron los días cuando me decías No sé yo soy tuyo y yo te creía Cuando te llamaban y tú me decías que no era nada Y ahora me sé toda la verdad Porque la mentira no dura nada Tú siempre fuiste mucho bla 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 Ahora te arrepientes muy tarde y yo te perdoné Una y otra vez Una y otra vez Cosas que a nadie más Cosas que a nadie más Por ti yo cambié una y otra vez Lo que no debía cambiar Lo que no debía cambiar Corazón frío, tan frío sin ti No siento nada por nadie aquí Solo dejaste vacío en mí Corazón frío, tan frío por ti Corazón frío, tan frío sin ti No siento nada por nadie aquí 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 ¡Suscríbete al canal!